¡Ganó el Negromilla! ¡Ah! Matías se tomó revancha de San Juan y logró su primera victoria en el Super TC2000 con el Fluence. ¿Pero qué pasa con el Super TC2000? ¿Es el momento más crítico de la historia en la categoría? Además, en La Plata se volvieron a presentar las pick-up. ¿Y saben quién ganó? Y sí, el Juampi. ¡Otra vez Giannini! No te muevas de la silla, que se viene un programón, porque somos el programa donde terminan las carreras. ¡Esto es Última Vuelta por la pantalla de PocPo! Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Última Vuelta, señores. Acá estamos para tratar, como decía Marcelo Vivo en los títulos, lo que ha sido en el Super TC2000 la primera victoria de Matías Milla, integrando el equipo Renault. Matías, felicitaciones, gracias por venir. Siempre llega. A la larga o a la corta, la victoria llega. Bueno, muchas gracias. Saludar a toda la mesa. Contento por obtener mi primera victoria ahí en el Sonda, que el año pasado me llevé un susto muy grande. Y bueno, Emiliano sobre todo y Leo Pernia lo vivieron en vivo porque pararon a ayudarme a sacarme del auto. Así que... Con el auto en el Sporting. Sí, con el auto en el Sporting. Me quedé sin freno. Y bueno, contento de haber ganado la edición de los 40 años del Super ahí en el Sonda. Parece mentira, ¿no? Porque es el destino. Un año atrás, como decimos, te sacaban del auto, el auto estaba roto, no pudiste correr, estábamos todos medio asustados por lo que te pasaba y un año después ganás. Ganás una carrera que tuvo su situación, su historia, la vamos a ver en un ratito. Quiero saludar también al resto de la mesa. Con nosotros, Andy Hacos. ¿Cómo te va, Andy? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a toda la mesa. Pesucci, bienvenido también. Bueno, buenas noches para todos y bueno, felicitar a Matías y también a Juan Piyanini que nos volvió a ganar. Exacto. No para. José, camioneta, Gianini. Sí, increíble. Ricardo Juncos está con nosotros. Ya nos ha visitado en otras oportunidades y hoy también. Ricardo tiene la gentileza de acercarse a nuestro estudio. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, muy contento de estar acá nuevamente. Así que bueno, gracias de vuelta. Nos vas a contar qué viste el fin de semana, sabemos que estuviste por el Mouras. Estuve, poquito, pero sí. Pato Silva, lo tuyo en camionetas, también lo vamos a resumir un ratito, ¿te parece? Y hace un ratito terminé de hacer trompo yo. Así, fin de semana. Felicito a Mati, realmente muy merecido por su esfuerzo, por su trabajo, por su profesionalismo y se merecía ya ganar una carrera. Emiliano Espataro, decías antes, ¿te gustó la carrera de Super TC2000? Me gustó. ¿Te gustó? Bien contenidas tú. ¿La vemos? Dale. La carrera de Super TC2000, señores, la victoria de Matías Milla con el equipo Renault en el Sonda y estas son las imágenes más importantes. Dale. Largabonero. Largabonero. Bien. Aquí está la puesta en marcha, Canapino que tenía la pole. Larga mal porque su auto fallaba. Sí. Larga muy bien Milla, larga muy bien Werner, larga muy bien Berni Llaver. Contame estos primeros pasos, Mati. Bueno, ahí pude buscar una buena ubicación en la carrera y después fue la clave la segunda vuelta a pasar a Werner, que siempre es un piloto difícil de sobrepasarlo. Y bueno, después realmente una vez que paso a Schaber pude ir tranquilo, regulando, cuidando todo y así todo hacía diferencia y bueno, pude correr todo el tiempo cuidando el material. Déjame que te interrumpa. A ver, ¿esto es para penalizar sí o no? ¿Es para tarro? A ver. No. No. ¿Silva? Dúdame él. Pero el reglamento no te deja cortar por ahí. No, lo que pasa es que el reglamento no habla. No hizo la chicana, ¿está? No hace la chicana, pero si quiere hacer la chicana y frena y dobla, Werner lo choca. Ahora también es una situación encontrada porque no lo termina. ¿Lo lleva Werner ahí? No tiene ninguna manera de doblar la chicana, Pato, porque Werner usa toda la pista hasta el piano y él que viene doblando por afuera no tiene espacio para entrar, aunque hubiera querido no podía entrar en la chicana. ¿Y el tercero qué culpa tiene? Bueno. Claro, porque gana tiempo ahí. Igual déjenme ir con la cronología de la carrera. Porque ¿sabés lo que pasa, Emiliano? Que si no hay asfalto, bueno, después las discutimos. Si no hay asfalto hay tierra y si hay tierra queda tirado ahí. Ya que tenemos cómo Werner se defiende del ataque de Rossi de Santero que venían con los Toyota. Carrera áspera, ¿eh? A mí la carrera me gustó, sinceramente. Con un auto de Werner mucho más lento por los kilos y por performance, bueno, iba juntando a todos atrás, Edorno, ¿no? Lo que se buscaba. Pero todo bueno, sí. Bueno, Milla, acá, ¿vos ya sabías que Jaber estaba penalizado por ese tema que comentábamos antes de la chicana? Sí, sí. Igual lo corriste, ¿no? Sí, sabía que estaba penalizado, pero empezó a hacer la carrera muy lenta y decidí ir por la victoria sin esperar para tratar de escaparme porque sabía que Werner venía segundo y, bueno, podía hacer una carrera tranquila. ¿Ahí te cerró o qué pasó? ¿Que se tocan, se aplauden? Yo tampoco hice una gran maniobra, fue media complicada, pero venía un poco mal porque sabía que estaba recargado él y empezó a hacer la carrera demasiado lenta, pero bueno, son circunstancias que por suerte las pude sobrepasar. Fuiste duro en la conferencia ahí con Jaber, ¿no? Sí, sí, venimos, no nos venimos encontrando con el Berni y, bueno, estamos tratando de pasar este momento que no es el mejor entre nosotros, pero bueno, siempre hablando se puede solucionar todo. Ricardo Juncos mira las imágenes y se te escapa una sonrisa y pensás que esto está todo loco, ¿qué más sonrisa? Yo me sorprendo un poquito, coincido con Emiliano, para mí no está bien sancionado, está mal sancionado ya porque no tiene opciones, entonces le arruinas la carrera, de última le podés dejar la posición al otro. Y encima, recargándolo, beneficiaza el que lo deja sin pista, o sea, está realmente mal. A ver, sí, pero que ceda el puesto, sí. ¿Por qué? Pero si el que viene atrás de él en ese momento es el que lo deja sin pista. Ahí estoy con el paro yo, yo creo que por ahí si te pasás en la chicana, mínimamente no seguir con la ventaja esa que te pasás, sino levantar y por lo menos que el pelotón se te ponga atrás. Le pido a los chicos de producción, si pueden, si pueden, busquemos de vuelta esa maniobra que están discutiendo. O sea, para vos, no tenía que haberlo sancionado. Ante ese contexto no. ¿Pesucci? Para mí, creo que sí, pero no con la exclusión, no sé por qué fue bandera. Con la exclusión es porque no cumplió el pase y siga. Lleguen un pase y siga. Sí, 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 son dos cosas distintas. Lleguen un pase y siga que era lo mismo que la exclusión. Ahí viene, miren, miren. Vamos a ver, primero a la viborita, Schaber, también medio como que la corta y después va... No, medio como que la corta porque no puede entrar en la viborita. Claro. Bueno, y ahora van a, esta es la viborita, y ahora van a ir a la chicana. Claro. Fíjense bien. ¿Ves? No le dan nada de lugar a la viborita. ¿Y ahora? Ya a Werner. ¿Y ahora? A ver, acá. Mirá ahora, mirá hasta dónde va Werner, eh. Mirá. Mirá. ¿Le podría haber dado espacio? Pregunto, eh. Pero ¿quién tiene la responsabilidad ahí de que no puede doblar Schaber? Si hoy a tierra y Schaber hace un trompo, ¿quién es el responsable? Pero Werner está defendiendo, está en la punta de la carrera. Tampoco creo que es la culpa de Werner. Tampoco creo que es la culpa de Werner. Claro. Me parece que no es culpa de ninguno y no es sancionable. Le arruinás la carrera al otro. Exactamente, muy sancionable. Me parece que en esas circunstancias no le quedaba otra a Schaber que cortar la chicana. Sí sacó un poco de ventaja, pero creo que, como dicen, no tenía otra circunstancia que cortar y seguir por ejemplo. Hay que cuidarse el reglamento entonces. Pero chicos, pará, pará. No, 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 pero el programa está acá. Yo creo que el pase y siga está mal. Está excesivo. Ahora, entonces los dos sacaron ventaja respecto al tercero. Mándalo a los dos atrás del tercero porque sacaron ventaja. El tercero de la milla. Está. Sí, creo que... O sea, porque no cumplieron con la trayectoria de la pista. O sea, los dos se excedieron, se equivocaron. Tienen que tener una culpabilidad respecto a las maniobras que hicieron. Entonces, ceda en el puesto y dele en el puesto a milla. Pero, Pato, él no puede entrar en la chicana. El tipo intenta, va e intenta todo lo que puede y sin intención de dejarlo sin pista. Werner, que viene de costado, que se desliza hacia la izquierda, lo deja sin ningún lugar para donde doblar. No le deja pista. O sea, él no saca una ventaja porque quiere. Saca una ventaja porque el rival no lo deja doblar. Se ve por algo eso. No tiene opción. Entonces, el pase y siga es mucho. Puede ser una opción los comisarios. Bernie, por lo que fuese, cortaste la chicana, cedé la posición. Eso era lo mínimo que tenían que hacer. O sea, lo peor que podían hacer era darle un pase y siga porque era lo mismo que una exclusión que la última. Acá me dicen, es cierto, después nos enteramos que a Jabra no le andaba la radio. Después nos enteramos porque él no alcanza. Por eso lo excluyen al no haber visto la bandera de pase y siga. O sea, tienen que ser más flexibles entonces los comisarios en esta situación. Por reglamento te dicen... ¿Te perdiste la charla vos en esta? No, no, pará. Tienen que ser más flexibles los comisarios porque el reglamento dice que no podés cortar. No podés cortar la chicana. No podés ganar tiempo. Está perfecto. Si venís o que cortás la chicana, te tienen que recargar. Si un rival no te deja doblar la chicana porque te empuja hacia afuera, digamos. Sin intención, pero se pasa. Y vos no podés hacer la chicana porque no tenés lugar. ¿Cómo te van a recargar si vos no es que querés cortar la chicana? Vos estás obligado a ir por ahí porque el rival te lleva hacia ese lugar. Por eso es que no lo tienen que recargar. Tienen que jugar la intención siempre. Está bien. Tengo más polémica. Primero les hablo de Mercedes-Benz. A la hora de elegir un camión, lo que más pesa siempre es la confianza. Por eso si buscas rendimiento, potencia y confort, buscas subirte a un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Otra polémica, otra polémica involucró a Mariano Warner y el Tanito Pernia. Líder del campeonato, Pernia. Después de la carrera ya no es más líder, es Rossi el líder del campeonato. Bueno, esto pasaba entre los dos y lo analizamos con la mesa. Dale. Leonel Pernia y Mariano Warner se encontraron en el comienzo de la competencia en el Sonda de San Juan y hubo polémica. Luego de la largada, al momento de transitar la recta principal, Werner se corre hacia el auto de Pernia que le pasa peligrosamente cerca al Warrail. Más adelante, en otra maniobra, se volvieron a cruzar y el Tanito terminó cediendo posiciones. Al finalizar la competencia, el tandilense explotó de bronca contra el enterriano. Ya se me mete adentro de los boxes, Werner, en la primera vuelta. Quedaba primero con esa maniobra. Complicó la vida. Uno puede tirar el auto encima. En un sector donde si nos pegamos, quedamos ahí, reventados contra el inicio del Warrail en los boxes. Yo me estoy jugando un campeonato. Él está bien. Que juegue por su carrera, porque juegue limpio. Porque las definiciones así no están buenas. Corrí con todo de la misma manera. No defendí lo mismo. No cambia más. Cruzó toda la pista para buscarme a mí, pegarme y hacerme levantar. Y de hecho, si no levanto a él, capaz que lo limpio. Porque lo clavo acá dentro de los boxes y yo me clavo con él. ¿Es entendible el enojo de Pernia? ¿Merecía una sanción Werner por estas maniobras? Bueno, ahí está lo que pasaba entre Werner y Pernia. Cuando vimos la maniobra todos, dijeron todos en la mesa. Silva, ¿cómo la viste? Ah, mete miedo, hermano. Mete miedo. Asusta. Asusta. ¿Espataron? No nos enteramos en la carrera de esa maniobra. No. Aquí con estas cabas, no, no, es verdad. Nos enteramos ahora, muy peligroso. Muy peligroso, realmente muy peligroso la maniobra. Y Mariano tiene un poco de espacio para irse hacia la izquierda. Sí, tiene mucho. ¿Puede no haberlo visto? No. Pregunto. Sí, puede no haberlo visto, pero pareciera que lo está llevando porque no tiene necesidad de irse hacia ese lugar. Porque no lo viene apretando nadie. Lo ve y lo quiere cerrar un poco, pero no le dejó nada de espacio. Mati, ¿cómo ves vos que venís ahí también? Se engancha. Yo esa maniobra no la alcanzo a ver porque estoy completamente afuera. Pero nada, desde afuera asusta mucho la maniobra. Se ve que va para adentro y decís que el Tano le levanta porque si no hacen un desastre. No, la veo mal. Creo que tiene que haber ciertos códigos. Es una maniobra que podría haber terminado muy mal. O sea, podría haber sido catastrófico. Y es una diagonal la que la hace. Entonces, andar recto, me parece que sobre todo en ese momento y en ese sector. Más allá que lo viera o que no lo viera. ¿Es una maniobra muy de Warner? Ustedes que lo conocen, que han corrido con él. ¿Emi? No, es una maniobra, es muy mala maniobra. O sea, no es que hace maniobra así de Mariano. O sea, hay lugares que la podés hacer y hay lugares que no. Y ese es un lugar que no la podés hacer. Un día Silva le dejó el auto puesto en Paraná. No, todos nos cerramos. Pará, pará. No pongamos Warner en un lugar donde... No, 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 no. Por eso te lo pregunto. Todos tomamos riesgos muchas veces y de tratar de cerrar al rival hasta un límite. Y a veces te pasás de ese límite en lugares más abiertos. Pero ese lugar, justo ese lugar, es muy delicado. A ver, Milla. La carrera pasada yo le hice una maniobra a Schaber muy parecida en San Nicolás. Apretándolo, apretándolo hasta que levantó. Que lo llevé hasta el pasto y estuvo mal esa maniobra. Yo después la hablé con él y estuvo mal. Pero no lo tenés que decir vos, Mati. Tiene que ser sancionada en la semana. Y tenés que recibir un castigo para la próxima carrera. Las maniobras que no se ven, obviamente muy buena tu actitud de reconocer y pedir disculpas a tu rival. Pero no sos vos el que tiene que arreglar esto. Lo tiene que arreglar el comisario deportivo en la semana. Muchas veces a los comisarios deportivos se les puede pasar esto. Para eso está la semana... Tengo un apercibimiento, te cuento. No sé si es suficiente medida. Para eso está la semana post-carrera. Para analizar y mirar si se pasaron maniobras como esta, es bueno por ahí no tocar el clasificador de la carrera, pero decir, señor, usted se equivocó en la carrera pasada. De la clasificación que viene va a retroceder seis puestos, va a retroceder ocho. Eso nos va a hacer docencia. Y vamos a saber que por ahí se puede pasar una maniobra, pero no lo tenemos que hacer porque nos ponemos en peligro. Ya es una maniobra peligrosa. Mariano fue percibido. Lo que yo no sé es si de golpe es una sanción suficiente. ¿Vos cómo lo viste? No, la verdad que bien por Pernia que levantó principalmente. Creo que, como dicen, salvó una catástrofe que pudo haber sido. Después coincido. Mal por Mariano, por el que haya sido en ese momento, principalmente por el lugar. Vimos, como dijeron recién, la maniobra que el pato le deja puesto en Paraná, pero sabemos que ahí la vía de escape es muchísimo mayor y obviamente el peligro es mucho menor al que podría haber sido este fin de semana. ¿Y por qué se dan este tipo de maniobras? Ya no personificando en Werner. Estas primeras curvas, primeras vueltas de una carrera, generalmente son así, sin importar nada, Mati. Yo creo que viviendo la carrera desde adentro se salió a poner todo. Porque fue picante la primera parte de la carrera. Sí, se salió a poner todo. Ya viendo cómo dobla Werner y Schaber y cómo doblan la primer curva, quedaron todos con la adrenalina, me parece, muy arriba y quedó la carrera así de picante. Y después Mariano, al venir con Kilo, se defendió todo lo que pudo y hizo todo lo que pudo para tratar de conseguir un podio. Y bueno, corrió al límite. Algunos decían, esto es consecuencia de que los autos pesados, evidentemente, van más complicados respecto de los livianos. También uno responde, es parte de lo que se buscaba, ¿no? Con este lastre de los kilos en clasificación Silva. Sí, es parte de lo que se buscaba y en definitiva sabemos también lo difícil que es pasar en el automovilismo argentino. Y a veces sabés que por ahí, antes que se desgaste, o sea, después con el desgaste de los autos, por ahí se empareja un poco más. Sí, claro. Y uno, las primeras vueltas del automovilismo argentino en general son ásperas, siempre. ¿Te gustan esas vueltas así? ¿Allá se corre igual? O sea, el carrera más larga se corre de otra forma. En el Fórmula no, o sea, en el Fórmula hay mucho más respeto, hay mucha más sanción. Sí, hay un tiempo que se toman los comisarios deportivos en sancionar, como en el caso de Schaber. Pero, sí, yo no sé, volviendo al tema de los kilos, se ve que está muy tensionado todo también. Capaz que la categoría viene tropezando, tropezando, cada vez peor. Entonces también eso genera situaciones, límites, que ya no te importa nada. O sea, que también todo eso habrá que analizarlo en su totalidad. Convengamos que el Sonda también es un circuito espectacular para correr, pero así lo que tiene de espectacular lo tiene de peligroso. Porque no tiene una sola vía de escape y es lo que a nosotros nos gusta del circuito. Por eso, muchas veces en las reuniones de piloto, nos ha pasado, Pato ha estado, del TC2000, en la viborita esa bendita que siempre es determinante porque se hace un embudo y no pasan dos autos. Siempre en las reuniones de piloto se habla muchísimo del tema de la viborita de San Juan, del respeto que hay que tener con el rival. Porque vos en otra curva, bueno, te podés pasar un poco, te podés tocar, te podés ir afuera. Pero en esa viborita hemos visto muchos accidentes fuertes, el de Carlito, uno, que vos estuviste ahí atrás, y es crítico. Y ahí empieza la viborita, en esa parte, ¿no? Pero yo nunca había visto esa pared tan de frente. O sea, ahora me entero que ahí te queda la pared tan de frente. Porque normalmente cuando salís de esa curva salís mucho más abierto y no está cerca de la pared. Pero como salieron todos apretados, porque en la primera curva doblaron de a tres, bueno, tuvo la chance de apretarlo un poco y que pasó muy cerca de la pared. Por suerte que el tanito levantó. Déjenme poner fragancia a la mesa. Patric es una buena fragancia que te puede transportar a muchos lugares y revivir grandes momentos. Patric te invita a seguir viviendo al máximo. El momento es ahora, el momento es ahora. Elegí tu propio camino, elegí Fragancias Patric. Recién Juncos decía, debe ser también el momento de la categoría. Bueno, hay un momento de la categoría que en el próximo bloque vamos a analizar. ¿Qué está pasando en el Super TC2000? Con cambios de reglamento, con un primer año al que hay que dar crédito, pero evidentemente las tensiones se viven y se perciben en cada fin de semana. A la pausa con los amigos de YPF. En la competencia los motores se exigen en cada vuelta un poco más. Por eso YPF diseñó el ION Competición. Un lubricante con una fórmula especial para motores de alto rendimiento con adictivos multipropósito antiestrés para soportar las altas exigencias de las carreras. Con el ION Competición tenés máxima potencia hasta la última vuelta. La pausa. En el próximo bloque, ¿qué pasa con el Super TC2000 y la carrera de camionetas que ganó Juan Pijanini en la plata? Dale. Señores, acá estamos en la segunda parte de Última Vuelta. Seguimos con las charlas, ¿qué podría haber sido o no la sanción de Bernie Javer? Bueno, el Super que dejó tantas cosas. Antes de meternos en tema con el Última Vuelta Investiga, Siciliano Juan de Carabela nos cuenta que... De Carabela el tipo. Sí, de Carabela. Soy de Carabela, exactamente. Te cuento que... 50 kilómetros de pergamino, ¿no? Exactamente. Ah, está, está. Pergamino y rojas. Muy bien. Muy bien. Bueno, le cuento. Nuestro Twitter es arroba VFoxPod. Allí te podés comunicar. La encuesta del día de hoy tiene que ver, bueno, si este es el momento más crítico que está pasando el Super TC2000. Opiná por sí o por no. Y aprovecho este momento para invitarte también a que pases por YouTube y nos visiten en nuestro canal de YouTube, Motor Deportivo. Allí tendrán los mejores momentos de Última Vuelta de máxima velocidad de Espataro y de recta principal. Y meter a Juncos, que en Estados Unidos puede ver. A Juncos, que lo puede ver, claro. Una de las cosas más importantes que se lleva Ricardo de este viaje es que él no sabía cómo podía ver máxima velocidad. No va a ver arriba del avión. Ricardo, un antes y un después del automóvil. Lo podés ver en el celular. El UV Express también. Bueno, el UV Express también, que es el noticiero semanal de Última Vuelta. Muy bien. Señores, Última Vuelta investiga. ¿Qué pasa con el Super TC2000? Están en un momento de transición, es cierto, pero también en un momento de alta tensión. Porque son varios los cambios que se producen para un lado, para el otro, y no cae bien en pilotos, en dirigentes, en periodismo y en la gente, en el aficionado común. Este es el Última Vuelta investiga. Dale. El Super TC2000 atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia y así lo demuestran sus pilotos. El automovilismo, según mi visión, tiene que entregarte dos cosas. Un auto de carrera que te asombre de verlo, te asuste de verlo y de escucharlo. Y también un espectáculo en pista que sea competitivo y ver a los mejores pilotos y mejores equipos peleando palmo en palmo todas las carreras. La categoría no lo está teniendo, entonces busca alternativas. Pero claramente la alternativa es esta de los kilos. Apenas salió, todos los que nos dedicamos a esto, sabíamos que esto iba a pasar. Hubo que acatarlo y había que esperar que pasen estas cosas, que se llegue a un límite que ya no se resiste, que no se pueda explicar más la situación como está pasando ya desde la carrera anterior. Para esta temporada la categoría decidió cambiar por completo sus autos y la disparidad se vio desde el comienzo. Renault y Toyota adelante, el resto atrás. Para emparejar esta situación se decidió poner lastres luego de la clasificación a los cinco primeros. Algo que no solo nos fue una solución, sino que alimentó la especulación. Sí, especulé, no es lo que me gusta, pero ante las reglas de juego que se presentaron y el nivel que mostró mi auto, creo que lo más acertado era hacer lo que hice. Es más, este fin de semana el ganador Matías Milla apostó directamente por no salir a pista en la tanda definitiva del sábado. ¿Cuál es la orden para Facundo o para Leo? No, bueno, Leo va a buscar a ver si puede ganar la super y ya no sale ni Milla ni Arduso. ¿Cuál es la estrategia para la super clasificación? Mirarla de abajo. Me hubiese gustado salir a hacer la pole porque necesito descontarle puntos a Leo en el campeonato. Pero bueno, es la tercera fecha consecutiva que está clara la orden en favor de Leo por la posición que ocupa en el campeonato y bueno, me tengo que adaptar a eso. Esta penalización no existe, estamos en contra del público, no podemos salir a clasificar. Hay gente, hay espectadores que están esperando, sponsors que están esperando porque sus autos salen a clasificar y no salen. Me parece que por batallar por el campeonato se están olvidando de que estamos todos corriendo y haciendo por esta categoría. No corren solamente algunos equipos. A todo esto, pilotos como Espataro, Tipalma, Ponce, Ledesma, Pontana ya no son parte de la categoría. Y otros como Chapur y Urcera ya buscan otras alternativas para la temporada que viene. Los pilotos que estamos en los equipos que hoy no están bien, no trabajamos toda la semana para ir a ser de partener del resto. Y eso la categoría lo tiene que entender. Si a ellos no les importa nuestro presente o nuestra situación, no tengo por qué tampoco importarme yo en bajarme o no bajarme y que pierdan un auto o no. Quiero llegar al turismo carretera y bueno, me cuesta resignar una categoría para hacer la escalera. ¿Cuál resignarías? Supertecido 1000, es la que coincide con el MAURO. Tantos cambios confunden e intentar innovar no parece ser la solución. ¿Qué tiene que hacer el Supertecido 2000 para volver a ser la exitosa categoría que fue? Depende de las fábricas, conjunto con la categoría, de unirse más, de saber e interpretar más rápido cuando se equivocan y cuando están las cosas bien tomadas. No podemos salir a decir que está todo bien, está mal. Tenemos que unirnos y pensar en la categoría, no en quién gana a fin de año. Porque vamos camino a quedarnos sin trabajo, sin categoría. Bueno, ahí está el informe. Antes una pequeña aclaración. No solamente invitamos a Matías Milla como ganador, invitamos a varios pilotos del Supertecido 2000. Y la verdad siempre tienen una muy buena predisposición, pero ¿saben cuál fue la respuesta casi común? Gracias, pero no queremos hablar de la categoría. Gracias, no queremos hablar de la categoría. Los mismos pilotos están molestos, ¿sí? Como dijo Canapino, nos podemos quedar sin trabajo. Y es el trabajo de todos los pilotos. Hoy está Milla, el resto es un poco que lo miran de afuera, pero el día de mañana pueden estar o algunos han estado. ¿Cómo ves lo de la clasifica, estimado Silva? Como dicen los chicos, sabíamos qué iba a pasar. Lo de los kilos. Son determinaciones que toma gente en un escritorio que no entiende cómo funciona, a ver, desde la mirando, no entiende cómo lo mira el piloto o los directores deportivos. Entonces, cuando salió esto, íbamos a decir, se van a pelear por quedar quinto. Y se pelearon por quedar quinto. No sumar. Pregunta, estimado Espantaro, cambia otra vez el reglamento del Super a partir de la carrera de Mendoza. ¿Sabés cómo es el sistema? ¿Lo conocés? No, pero hay que cambiar hasta que funcione. Penalizaciones en grilla por campeonato. Hay que cambiar hasta que funcione, hay que tratar de pensar mejor los cambios, tratar de hacerlos bien, y por supuesto que se van a equivocar, pero no pueden dejar de cambiar. Hay que buscar el camino. No pueden seguir haciendo lo mismo porque no está funcionando. No está funcionando, la categoría no despierta interés, y si a los que están adentro no despierta interés, mucho menos a los que estamos mirando de afuera. Necesita un cambio de la categoría, necesita hacer algo para volver a ser entretenida. Tiene las empresas más importantes del país apoyando y han hecho las cosas mal, y hoy casi que no le damos importancia en el automovilismo argentino a una categoría que siempre fue de las más importantes del automovilismo argentino. Así que tiene que hacer cambios, ojalá que acierten, tienen que equivocarse menos también, porque si siguen equivocando no van a llegar nunca al rumbo que tienen que tomar. Emilia, a partir de Mendoza tenemos un nuevo sistema. La clasificación es normal, hay que hacer la vuelta rápida, no hay lastre de kilos, y sí se penaliza la grilla por posición de campeonato. Es decir, lo mismo que el Super TC2000 tenía el año pasado. ¿Va a ser mejor? ¿Veremos mejores clasificaciones y hasta mejores carreras? Y hay que ver cómo se dan las carreras, porque ahora lo que sí vamos a tener de bueno es que va a ser una clasificación pura. Todos van a salir a buscar la pole, principalmente los que penalizan puestos en el campeonato. Y puede ser también que se varíen un poco los puestos en la grilla, pero también hay que rescatar que los demás equipos, Fiat y sobre todo Chevrolet, a la hora de la vuelta rápida están muy bien. Después hay que ver realmente, a ver para qué están cuando vayan sin kilos. Creo que va a estar todo más parejo y va a ser más difícil conseguir un resultado. Y evaluar la posibilidad de volver a los autos del año pasado, cuando digo volver a los autos del año pasado, aerodinamia y demás. En la semana hay una reunión de Interfábrica porque las terminales quieren autos rápidos. Es más, se le va a pedir a Pirelli un neumático intermedio para que sea también mucho más rápido a la hora de poder clasificar y de correr. ¿Vos qué opinás de eso? Y siempre manejar una goma más blanda a cualquiera de cualquier piloto que preguntes es más divertido, es mejor, se puede sobrepasar más. Pero bueno, tampoco creo que esta carrera salió tan mala. Fue una carrera buena del Super TC2000. Yo principalmente siempre apuesto al Super TC2000 con mis sponsors porque me encanta correr en contra, bueno, ahora Spataro no está, pero para mí es uno de mis referentes, en contra de Canapino, en contra de Rossi, de todos los pilotos y de las terminales y de los ingenieros que ganan dinero haciendo eso y que son profesionales y yo le sigo eligiendo la categoría porque me gusta correr contra los mejores. Y desde acá el crédito lo abrimos. Lo que pasa es que no podemos negar la realidad que se percibe en los boxes y la realidad que percibimos en los equipos, los mecánicos, los ingenieros, los pilotos, los directores de equipo. Seguimos creyendo que el Super TC2000 ojalá en que encuentre el camino. Como dijo Spataro, se equivocan y vuelven. Sería mejor que no se equivoquen tanto, pero el camino está abierto y el crédito lo sigue en teniendo. La reunión del jueves, Eduardo, perdóname, es para pensar el reglamento para el año que viene. Ya, bueno. Exactamente. Señores, corrió en las pick-up, corrió TC pick-up junto al Mouras, junto al Pista Mouras en La Plata, Panarotti ganó una carrera bárbara en el Mouras, Reutemann en el Pista Mouras y en las pick-up volvió a ganar Juan Pianini. Acá están Jacos, Pesucci, Silva, imágenes de la carrera y la hablamos con ellos. Dale. Aquí tenemos la largada. Gianini había hecho la pole, Fontana estaba segundo, por allí aparecía Hortelli. Contame lo tuyo, Pesucci, en esta primera parte. Dale. Bueno, una carrera cortada. Demasiado, ¿no? Sí, mucho pace car. En el caso nuestro, largamos séptimo. Pudimos avanzar, pasamos a Andy, pasamos a Matías Rodríguez. Nos prendimos en el trencito de los cuatro de adelante. Hasta que, bueno, en el último pescar el gurí venía muy rápido, nos sobrepasa y, bueno, terminamos llegando sexto. Pero una buena carrera. Mirá lo que pasa con Cristian 12, ¿eh? Se trabó el acelerador, se quedó sin freno y se pegó un golpe bárbaro, Cristian. Dicho sea de paso, lo saludamos a Cristian. Estaba internado hasta última hora de la tarde, estaba internado en la Fundación Favaloro, le hacían estudios, estaba bien, pero el golpe fue fuerte. ¿Qué pasaba con la 111, que bailaba de un lado para otro? Estaba billaceando. Bueno, ¿qué va a hacer? Después de mitad de carrera en adelante, se tranquilizó la loca y... Y ahí nos llevaste. Jaco, lo tuyo, ¿cómo fue? Bien. Buen fin de semana. Estuvimos un poquito más cerca de Giannini que lo normal. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene Giannini? Un misil. Sí, lo que nos da es más ganas de trabajar. Hay que seguir trabajando para alcanzarlo. Lo que sí estamos cada vez más cerca, así que con ilusión de poder alcanzarlo antes de fin de año. ¿Se puede pelear el campeonato? ¿Calculás? Ya estamos un poco lejos. Ganó las últimas cuatro o cinco fechas, pero bueno, no se va a dejar de intentar. Mirá otra vez ahí. Ahí está el ciento... No, pero mirá el bombazo que me pegaron. ¿Quién te pego? No sé. Levanto. Había tierra, había autos dando vuelta en la pista, entonces había que levantar un poco. Y nadie levantaba. Y no. Al que levantó, lo levantaron. Ahí lo veíamos ahí, Renó, enojado, porque en cada uno de los intentos en los relanzamientos le aparecía una autoseguridad y no podía ir por el puesto. Bueno, y ahí está el final, la victoria de Giannini, el pollo de Giannini, que es hoy por hoy el dueño de la camina chata. Sí, señor. Les hablo de Spidagro. Spidagro es excelencia, innovación y reconoce al ganador de cada fecha. Spidagro reconoce al negro Matías Milla, ganador del Super TC 2000 y a Juan Piannini, que ha ganado TC Pickup este fin de semana. No, para el TC. Para el TC tenemos las copas. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bueno, y nos vamos a ir a la pausa. Les hablo de cores neumáticos. Conseguí cores neumáticos, estés donde estés. Cotizá, compará y comprá al mejor precio. Contactanos ya mismo en corissiniestros.com.ar e informate de todo lo que tenemos para hacer tu servicio. La pausa. Ya volvemos y seguimos con el... Ah, ¿tenemos más vitrán? ¿O después? No, no, me cambiaron de bloque. Tercer bloque y vitrán. Tercer bloque y vitrán. Ya volvemos, dale. Bien, señores, acá estamos en la tercera parte, buscándole la vuelta en el corte al Super TC 2000. La verdad nos preocupa a todos y todos queremos que funcione. Antes de presentar el podio, Silva habla de vitrán. Vamos. Ahora sí. Vitrán te informa la presión y la temperatura de los neumáticos. Instálalo en tu auto, camioneta, utilitario y viajá tranquilo. Lo podés adquirir, este y todos los productos de Colven, en 12 cuotas, sin intereses, en Mercado Libre, en la tienda oficial de Colven. Así que acercate. O te podés acercar a un... Lo cambiaron, ¿eh? A un servicio oficial. Acérquese. Ricardo, ¿tienen esto en Estados Unidos? Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Sí, sí, sí. Y usted, ahora a 12. Muy bien, muchas gracias. Momento del podio. Señores, los amigos de Luxtov, el amigo Martinoglio presenta lo que es el podio. Luxtov Argentina es una empresa con 10 años de trayectoria en el mercado de herramientas. Poseen más de 1.000 puntos de venta y 120 servicios técnicos oficiales en todo el país. Conocé tu próxima herramienta. Luxtov Thinking About Future. Puesto número 3. Acá lo presentamos, dale. Luxtov presenta el podio de última vuelta. Puesto número 3. Nos vamos a San Marino. Esto es sábado. ¿Vos pensás, Spataro, que esto es carrera? No, esto es sábado de clasificación en San Marino. Lo vi, lo vi, lo vi. Me encanta. El gran premio del MotoGP. Marquez y Rossi. Dos de los más grandes del mundo del motociclismo. Exactamente, pero... Como en bolsas, Edan, mirálo. Está bueno para el público, pero te sirve clasificar así. Fíjate, ahora Rossi le clava los frenos. Pac, le cago la vuelta. No sé si te sirve. Vivimos al público. No vale que te sirve. No, para el público sí, pero vos... A vos, nosotros somos público acá. ¿Te gustó? Me encantó. Y a mí también me encantó. Pero vos, piloto, ¿te sirve clasificar así? No, no, no ves que perdés la vuelta. Bueno, listo. Yo los aplaudo a los dos porque fue un show fabuloso. Ahora sí, mirá cómo terminó jugando la razón. ¿Vos sabés que usted hubiera sido piloto? No despacio y la cantidad de pavada que habrá hecho en la pista sería fantástico. Por eso soy poledista. A ver, salió bien, pero no digamos que está bien y está hecho para el público. Le salió mal a los dos. No buscaban eso. Lo dijo Pataro. Cada uno estaba haciendo su vuelta rápido, para explicarlo a la gente, cada uno estaba buscando su vuelta rápida, se encontraron en la pista, se molestaron y le salió mal a los dos. ¿Entendés? Pero no es que lo hayan hecho, ay, qué bueno para el espectáculo. No, no, no. Salió sin querer. Vamos a ver el puesto dos. Acabá de decir que para el espectáculo. Pero vos sos un marrinete. Le da vuelta. Vamos a ver el puesto dos. Luxto presenta el puesto número dos que es el siguiente. A ver. Se compró una Ferrari de Fórmula 1, salió a andar por la autopista y ahora lo están buscando para meterlo preso. ¿En serio? Sí. Esto no se puede hacer. Esto es en República Checa. Estaba aburrido el domingo y dijo, saca la Ferrari. ¿Cómo vas a salir con Fórmula 1? Está prohibido. A lo mejor acá, bueno, acá en Marcos Dipalmo un día con el TC salió por la 9 de julio. Allá en República Checa no se puede hacer. ¿Vos está que se compró el auto y salió por la autopista? Para la fianza va a tener. Es un crack. Es un crack. Un codá para todo, ¿no? Da para todo. Sí, sí. Bueno, a ver el puesto número uno que tenemos. Ponelo. Puesto número uno. Puesto número uno. Es Pataro. El chef gay de gafas maneja. A ver. Una experiencia increíble. Única, ¿no? Única, única, única. Única. Increíble. Pato, no me estás haciendo quedar mal en todos lados. ¿Yo te navegué bien o no? Muy bien. Y bueno, ¿y por qué me tuviste que nombrar? Gracias a la seña. Viste lo que es la seña. Lo que la gente no entiende, ¿de qué se ríen? Voy a ver. Después de los 40, uno tiene presbicio. Se complica. Claro. Yo para manejar y para hacer todo lo que tenía que hacer en el auto, en el buggy, tenía el tablero lejos. Ahora, cuando uno quiere leer de cerca, se complica. No leo nada de esta hoja. No leo nada. No leo nada. Entonces, ya tenemos los... Estos son del señor Ruiz. Sí, claro. Uno se pone los lentes y ves. Y la situación de la posición, Ricardo. ¿Qué es lo que te dice, Ricardo? ¿Qué es lo que te dice, Ricardo? ¿Qué es lo que te dice, Ricardo? Uno tiene la hoja de ruta y el instrumental acá. Entonces, mirar la hoja de ruta, el instrumental, que lo tenés que mirar, que lo tenés acá, también con el mismo lente. Y para ver el terreno, para ver dónde tenía que ir este muchacho, es sin lente, allá. ¡Va, por acá, por acá! De paso, de paso. Mientras navega y mira todo el nivel, me decía, por allá, por allá, pato, dejame hacer algo a mí. Hay que poner un lente con la mano, nada más. Hay que poner un bifocal. Hay que... Un multifocal. Un multifocal. Bueno, les hablo de Pirelli. Cuando elegís Pirelli, estás eligiendo la combinación perfecta, innovación, trayectoria, performance y diseño. Bueno, encontrá el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de servicio de la red oficial Pirelli y viví la tecnología. En el próximo bloque vamos a palpitar el TC del próximo fin de semana, que corre en Paraná la segunda fecha de la Copa de Oro. Total Lubricantes. Por más que tu auto tenga 2, 5 o 10 años, tu motor puede parecer de menos si usás Total Quartz con Edge Resistant Technology. Esta tecnología garantiza el rendimiento óptimo de tu motor. Elegir Total Quartz es elegir el aceite que mantiene tu motor más joven por más tiempo. La pausa, la última. Ya estamos para el cierre. Bueno, es la parte final. Les quiero hablar de Chevrolet para que tu Chevrolet siga siendo un Chevrolet. Elegís siempre servicio personalizado. Chequea tu auto con la mejor atención personalizada de los técnicos más capacitados. Además, podés sacar tu turno online en Chevrolet.com.ar. Puntuar. Pasá por un taller oficial y dejálo en manos de los que más lo conocen. Va a sonar el teléfono, pero primero tengo que hacer a Cedelco. ¿Puede ser? Voy a hacer a Cedelco. Muchas veces cuando tenemos que cambiar el repuesto optamos por alguno más económico. Y luego nuestro auto nunca parece el mismo. Por eso recomendamos siempre elegir a Cedelco. Porque con Cedelco cambias el repuesto sin que cambie tu auto. A Cedelco, expertos en calidad, expertos en tu auto. Teléfono, ahí está. Me gusta porque está todo coordinado de una manera casi precisa. Escucho. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Qué dice usted, Romano? Bien, bien, bien. Un poquito afórico porque estuve el fin de semana en La Plata. ¿Qué estuvo haciendo? Estuve visitando, anduve visitando. Y me surgió una duda. A ver. Porque me tiraron una información y pásenle el teléfono al señor Ricardo Junco. Le paso con el señor Junco. Guarda el cable, Richard. Ahí te va a hablar Romualdo Caldecaptor. Hola. ¿Cómo le va, señor Ricardo? En inglés o en español la pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Where are you from? Le hago una pregunta. ¿Usted vino a la Argentina para buscar presupuesto para llevarse a Agustín Canapino al exterior? Lo dejo con esa pregunta y me voy retirando. Chau, chau. Bueno, chau, chau. Conteste, el Junco le preguntó. ¿Sí o no? No, no, no. ¿Viniste por otras cosas? ¿Por otras cosas? El sábado te escuché que dijiste. Sí, de hecho no tenía previsto ir a la pista, pero surgió el viaje. Tres, cuatro horas tuve, así que siempre es lindo volver. Está bueno. Está bueno, sí. A mí me preguntan siempre. Obvio. Y todo lo otro es todo perfectito, pero te falta la pasión, te falta la gente, el ruido de los autos. Yo pensé que me hubiera venido a buscar a mí que gané. Rápido. ¿Quién gana en el TC de Paraná? Vamos. El Flaco Arduzo. El Flaco Arduzo. Jacos. Esperemos que más se canta. En el TC pista, ¿cómo vas a andar? Bien. ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Milla quién gana en el TC? Le pongo una ficha a Altano. ¿Altano Pernia? Sí. ¿Richard? La verdad que no sé, porque estoy por fuera. ¿Pato quién gana? Pero quiero descuento, quiero descuento. Gana el ESPA si pasa en la primera curva. Gana el ESPA si pasa en la primera curva. Sí, sí. Vamos, que nos vamos. Castellano y se mete en los tres de último minuto. Opa, muy bien. Señoras y señores, nos vamos. Próximo lunes nos reencontramos. Gracias por la compañía. Ah, un saludo a la gente de Río Uruguay Seguros. Estuvimos el sábado en la fiesta por los 60 años. Muchas felicidades. Un fiestón, eh. Al presidente de la compañía, Juan Carlos Lucio Godoy. La verdad, impecable. Y gracias por la invitación. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Chau, chau.